La seguridad de la manipulación de los tanques de gas es una responsabilidad de todos los involucrados en la cadena de manipulación. Es por eso que se requiere de la ayuda de todos para prevenir accidentes mediante el uso y mantenimiento adecuado de los equipos de suministro de gas. Bueno, nosotros queremos hacer una invitación muy especial a toda la comunidad para que emprendamos una campaña de capacitación y asesoría en estos temas. Tenemos un departamento de capacitación que lo ponemos a disposición de las juntas de acción comunal, de las madres, cabezas de familia, de las madres en los hogares, para que podamos reunirnos un grupo y poder nosotros acudir hasta los barrios y de esta manera brindar estas capacitaciones con el fin de disminuir este tipo de emergencias, que no se ponga en riesgo la vida de las personas, la vida de los menores de edad, que en muchas ocasiones están también en las viviendas y que pueden generar estas quemaduras. Esta entidad de socorro hace las siguientes recomendaciones para el adecuado uso y manipulación del gas propano. De un trapo mojado o húmedo en las válvulas lo que únicamente hace es servir de filtro, le quita el olor al gas, pero la fuga continúa. Y esto es lo más peligroso porque se va acumulando este gas, uno no lo percibe y en el momento en que enciende alguna fuente de inición, puede ser encender un bombillo, encender un cerillo para prender la estufa, se genera una explosión seca y obviamente que ahí se pueden generar lesiones a las personas que se encuentren cerca. Por otra parte, hemos visto que en nuestro medio se utiliza mucho decorar los cilindros de gas con algunos artículos de lencería. Esto no se debe hacer porque obviamente también genera estas mismas situaciones y se pone en riesgo. Adicionalmente, pues que se debe hacer inspecciones periódicas, hay personal de las empresas como Montagas, que estamos trabajando con ellos, que están capacitados para verificar el uso de estos elementos y que se tenga en cuenta todo lo que tiene que ver en las conexiones y de esta manera pues generar también la prevención. Por eso, cuando se realice el cambio de los cilindros, se puede solicitarles a estas personas el apoyo y de igual manera la asesoría para que se les pueda brindar la información de cómo está el estado de cada uno de estos elementos y si hay alguna situación de riesgo para poderla solucionar de la mejor manera. Los interesados en hacer parte de las capacitaciones que ofrece Bomberos en cuanto al uso y manipulación de cilindros de gas pueden obtener mayor información en la estación de Bomberos y Piales.